Yo creo que si usted le pregunta a los ingleses si quieren seguir siendo ingleses, seguramente le van a decir que sí. Me parece que es un referendo más que, digamos, carece de imaginación y de creatividad. Realmente la inteligencia de los ingleses tendría que haberlos llevado a tratar de hacer otra cosa que no esta parodia de referéndum, que indudablemente van a decir que sí. Y esto es lo mismo que si yo le pregunto a los argentinos si quieren seguir siendo argentinos. Casi seguro que vamos a ganar el 100%.